Hola, vamos a escuchar la palabra del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, quien va a ofrecer un balance de las investigaciones que vienen realizando los cuerpos de seguridad del Estado para determinar responsabilidades en los hechos violentos que han promovido sectores políticos de la derecha del país, así como otros anuncios de importancia en materia de seguridad. Adelante, vicepresidente. Muy buenas tardes, saludamos a toda Venezuela desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la República. En efecto, queremos informar a todo el pueblo venezolano y a la comunidad internacional algunos resultados de la operación Zamora que dieron un duro golpe a algunas células insurgentes armadas durante un mes de trabajo, luego de la captura de uno de los principales activadores del terrorismo violento en el Estado Miranda y el Distrito Capital, el pasado 16 de abril, conocido como Guido Rodríguez, aquel joven que dirigió el ataque a la dirección ejecutiva de la magistratura, ustedes saben, luego de su captura, se logró detener a los hermanos Sánchez, los morochos, y a partir de ahí se inicia una investigación profunda que arrojó como resultado la detención del ciudadano Nixon Alfonso Leal Toro, quien hasta ese momento, hasta el momento de su captura dirigía una importante célula armada. Además, operaba o era el responsable de generar los hechos de violencia terrorista en el Distrito Capital, en el Estado Miranda, en el Estado Carabobo y en el Estado Vargas. Es un ciudadano, este Nixon Leal, es un ciudadano perteneciente al partido opositor Primero Justicia y está directamente vinculado al diputado Julio. Fíjense ustedes de quién se trata. Es un ciudadano que hasta hace poco cumplió pena privativa de libertad en el Estado de Aragua. Luego de habersele comprobado su participación directa en los actos violentos en el año 2014, en el plan terrorista, golpista llamado La Salida, él era uno de los que dirigió los hechos lamentables en el Estado de Aragua. Este señor Nixon Leal era quien ejecutaba y planificaba todas las acciones y las operaciones violentas aquí en el Distrito Capital y en el Estado Miranda, en la Gran Caracas. Se logró además constatar de que este señor Nixon Leal, hoy detenido y puesto a la orden de la justicia venezolana, estructuró una organización insurgente armada y que operaba con células armadas en distintas áreas de la Gran Caracas, muy especialmente en el este de Caracas, Altamira, Chacao, Bellomonte, pero también logró articular grupos armados en el oeste, fundamentalmente en Catia. Quiero mostrarle al país y a toda Venezuela, a Venezuela y a todo el mundo, perdón, a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo, parte de las informaciones y de los audios que forman el expediente y que hemos sido autorizados, debidamente autorizados por los órganos de justicia para difundir. Son muchas horas de grabación, luego de haber obtenido los respectivos permisos de los tribunales, que dan cuenta de que no se tratan de protestas ni pacíficas ni espontáneas. Son células armadas que venían operando de manera planificada, organizada y con sustento logístico para generar la violencia terrorista que hemos vivido durante estas semanas, fundamentalmente en Caracas y en el Estado Miranda, y que han lutado decenas de hogares en Venezuela. Quiero compartir con ustedes parte de estas pruebas, contundentes pruebas, que colocan en evidencia del plan terrorista que ha impulsado sectores de la derecha complotados con bandas insurgentes armadas, como es el caso de esta banda que ha sido desmantelada durante esta semana. Adelante, por favor, video de... Operación Zamora contra la insurgencia armada. Desde el principio del mes de abril del año en curso, los servicios de inteligencia detectaron una célula insurgente armada, establecida en el este de la ciudad de Caracas, bajo la dirección de ciertos factores de la ultraderecha venezolana, como parte de un plan paralelo gestado conjuntamente con las marchas, trancas y otras acciones convocadas para derrocar al gobierno bolivariano. Esta célula armada contemplaba atacar cuarteles militares, aviones y helicópteros ubicados en el aeropuerto La Carlota, así como neutralizar con mucha precisión a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la luz de esta situación, la Fiscalía Militar ordenó las investigaciones legales pertinentes para identificar a cada uno de los integrantes de este peligroso grupo armado. Durante las primeras operaciones técnicas, arrojaron importantes elementos reveladores del accionar de esta organización criminal. Terminando de coordinar todo mañana, por favor, sean puntuales, tenemos una logística buena, tenemos objetivos, queremos coordinación de Manuel, Michael, ubiquen a Rojo y los necesitos gente de ustedes. Me bajaron unas dotaciones leves, pocas, precisas y continúan bienes más. Estamos en una organización, muchachos, Chacao también activo, bueno, a los muchachos de Cáceres también, que es lo que se la pasa con Chacao, vamos a activarnos bien mañana a las 9, en Chacao, como les dije, mucha discreción, activo todos con sus instrumentos, de todas maneras, como les dije, tenemos unos instrumentos por ahí para dar, y bueno, mañana lucha, muchachos, activos. Podemos ir a esa gente allá de los cortijos del Dijo, a la California, esas son unas personas que quieren echarle bola, no tienen los medios, marico, uno va, los entrena, le dice cómo hace esto y tal, uno la prende con ellos ese día, y ellos ya a diario lo pueden hacer ellos solos, y también eso también tenemos que cuadrarlo, y conseguir más gente que quiera hacer en varias residencias donde podamos hacerlo, pues entiendo. Por ejemplo, ayer yo estaba con Endri, y pasamos por los cortijos, y había un grupo de gente, familiares, marico, y prendiéndolas, pero a la media hora ya todos se habían ido, y ya todo se apagó. Entonces, hay que captar gente que dure y se quede ahí haciendo las vainas, que lleguen los guardias, se quiten la vaina y la gente vuelva a salir a hacerlo, como pasó en Nostra de Quebec. Te digo, Amarillo fue lo siguiente, que la organización y toda esa clase de cosas, y aparte de eso, lo crucial va a ser la reunión de hoy, donde solamente no voy a estar yo, va a estar Sebastián, va a estar Nixon, creo que va a estar Amarillo, va a estar Capi, Coti y Pastor. Ahí vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. En este último audio, se menciona a Nixon, quien es identificado por los cuerpos de inteligencia como Nixon Leal, vinculado al terrorista Lorenz Salet, en muchas acciones conspirativas, y quien posee antecedentes por su participación en el plan de la salida, en el año 2014, encontrándose bajo presentación ante un tribunal de la República, además de estar vinculado al partido Primero Justicia, y ser la persona que sustituyó al terrorista Carmelo Zambrano, actualmente solicitado por la justicia venezolana, por su responsabilidad en los hechos violentos contra la dirección ejecutiva de la magistratura en Chacao. Las investigaciones han determinado que Nixon Leal es considerado como el jefe de esta célula armada del eje central del país, con jurisdicción en los estados Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda y Distrito Capital, siendo integrada por José Daniel Hernández, alias Amarillo, jefe de la célula del 23 de enero, San Martín, El Paraíso, El Valle y Montalbán, Fermín Cochone Castillo, alias El Loro, militante del grupo 20 Venezuela, jefe de la célula establecida en la organización Bellomonte de Caracas, Osvaldo García Piñero, alias El Porto, quien participó en varias reuniones en la organización Los Cortijos y es considerado el logístico de la célula del este de Caracas. Rancés García Ortega, alias Quique, proveedor de insumos y materiales para las acciones violentas de este grupo armado, y también como parte de esta organización, se encuentra Manuel Alejandro Cotís Castro, alias El Cotís. Cumple funciones de filtro en la célula insurgente, asiste a las reuniones planificadas por los líderes, entre ellos Nixon Leal. Estuvo detenido en 2014 por la Comisión de Actos Terroristas, se encuentra bajo medida de presentación en un tribunal del área metropolitana de Caracas. Carlos Alberto Contreras, alias Carlos 49. Cumple funciones como filtro en la célula insurgente, asiste a las reuniones convocadas por los líderes y además es el vocero de Nixon Leal. Carmen Huestalias Salazar Maita, alias La Señora. Cumple funciones de logística para el suministro de alimentos, material de guarimbas, guantes, gasolina, clavos, máscaras, metras, dinero en efectivo, pago de hospedaje, pago de atención médica, etc. Víctor Salazar, conocido como alias Bolívar, ya que reside en Tumeremo, Estado Bolívar, muy vinculado con el diputado Américo de Gracia y María Corina Machado. Es importante mencionar que alias Bolívar, actualmente se encuentra hospitalizado por presentar quemaduras en gran parte de su cuerpo, producidas en el momento que atacaba a unidades de orden público. Operación Zamora, contra la insurgencia armada. El día 3 de mayo del año en curso, un equipo especial conformado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana, ejecutó una operación la cual permitió la captura de los cabecillas de estas células insurgentes. Alias Nixon, alias Amarillo, alias El Loro, alias El Porto, alias Quique, alias El Cotiz, alias Carlos 49 y alias La Señora. A quienes se les incautaron en los allanamientos practicados, material explosivo, armas de fuego y municiones, uniformes militares, así como información muy reveladora sobre las intenciones que tenían de atacar próximamente un cuartel militar localizado en el este de Caracas. Los aviones y helicópteros aparcados en el aeropuerto La Carlota. Igualmente, se encuentran detenidas otras 15 personas responsables de ataques a comercios, acciones vandálicas en la autopista Francisco Fajardo y de acciones de hostigamiento en las inmediaciones de las instalaciones del aeropuerto La Carlota, para luego atacar a unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal y como ha acontecido en los últimos días, donde han resultado más de 12 guardias nacionales heridos por armas de fuego. Coño, mano, la idea es que nos lleguemos por lo menos dos locos en la mañanita, 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 ahí para la autopista para ver cuántos guardias y vainas hay por ahí, pues. Porque si hay dos o tres locos, marico, lanzarle dos bombas, molotov y llevarnos por lo menos los escudos. O si se pueden espichar los cauchos de las tanquetas, una vaina así, pues. Por eso es que digo un comando suicida, pero por lo menos dos locos. O sea, dos motos con dos parrilleros, pues. Actualmente, con los interrogatorios efectuados y las evidencias recolectadas, producto de una investigación de más de 30 días, están señalando fuertes vinculaciones con esta célula insurgente, con un alto dirigente de la ultraderecha e integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Y es el responsable de la MUC para financiar toda la logística y toda la operatividad de esta peligrosa célula. Con la Operación Zamora, se ha logrado desarticular y neutralizar esta célula armada, cuyo propósito era atentar no sólo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también contra el Estado y el pueblo venezolano. Como ustedes han visto en los videos, han sido detenidos junto con Nixon Alfonso Leal Toro, quien era el jefe de esta célula armada, Al momento de su detención, ustedes pudieron observar, en el último video, que se les incautó fusiles automáticos. Aquí el Ministro Reverol puede mostrar la lámina, fusiles automáticos, granadas, municiones, uniformes, pasamontañas, artefactos explosivos, bombas molotov, también tenían bombas lacrimógenas, cohetes, etc. Esta célula insurgente, entre otras operaciones o entre otras responsabilidades, tenía también la de reclutar jóvenes de distintos estados, ya lo decíamos, el caso Bolívar, Falcón, Táchira, Aragua, Zulia. Uno de los detenidos se acogió al beneficio de la delación y es quien nos ha suministrado, digamos, gran parte de la información del funcionamiento de esta célula insurgente armada. Ellos, este joven, que está sometido a la justicia venezolana, bajo el beneficio de la delación, ha informado sobre entrenamientos de insurrección urbana, tenían una logística, les garantizaban el suministro de alimentos, agua, hospedaje, el pago en bolívares, el pago en divisas, de acuerdo a la misión terrorista encomendada y los resultados obtenidos. Una de las acciones que estaban planificando para esta semana era irrumpir en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, comúnmente llamado Aeropuerto La Carlota, para incendiar helicópteros y aeronaves militares y con ello generar una conmoción internacional y tratar de colocar como matriz de opinión de que hay una rebelión o un alzamiento militar. Estas acciones, lamentablemente, resultaron 12 guardias nacionales heridos. También la detención de esta señora, Carmen Salazar, da cuenta de que era la que suministraba la logística de esta célula armada, era la responsable inclusive de llevar medicamentos y asistencia médica clínica cuando uno de ellos sufría algún tipo de afección o herida durante los hechos violentos terroristas. También era muy concurrido el club campestre Los Cortijos como fachada para reunir a esta célula armada también como espacios recreativos para generar las próximas acciones terroristas criminales que ellos iban a cometer. Hay un edificio ubicado en Bello Campo con el nombre de Edificio Caribe allá en el municipio de Chacao. En su sótano se realizaban las reuniones de coordinación, planificación y distribución de la logística día a día para la comisión de los hechos violentos. Este ciudadano, Víctor Salazar alias Bolívar es el joven que aparece lamentablemente cuando con un objeto una lanza intenta perforar el tanque de una moto incendiada de la Guardia Nacional Bolivariana y recibe la quemadura en gran parte de su cuerpo. Él era parte inclusive de esta célula que articulaba con el ciudadano Nixon Leal Toro. Ha sido un duro golpe a una de las células insurgentes armadas que generaba la violencia terrorista durante estas semanas en Caracas y en Miranda. Pero también debo informar que a partir de las investigaciones los interrogatorios y la delación de uno de los integrantes de esta banda armada pudimos constatar que estaban complotados con bandas criminales en Caracas para que durante la noche o durante horas de la noche estas bandas criminales actuaran sobre establecimientos comerciales y generaran asaltos, saqueos y violencia criminal nocturna. En el día de ayer luego de las investigaciones logramos abordar la cota 905 hicieron armas cinco delincuentes con amplios prontuarios criminales y lamentablemente fueron abatidos luego sobrevino a este hecho una persecución esta banda lanzaron granadas fragmentarias tenemos tres funcionarios heridos ya fuera de gravedad y se resguardaron en una vivienda colocando en situación de rehenes a los familiares a los integrantes de esa familia y luego de aplicar los protocolos de mediación tuvimos la fortuna de salvar a la familia y capturar a estos seis integrantes restantes es decir tenemos cinco abatidos y seis detenidos de una banda criminal que articulaba acciones de terrorismo criminal durante horas de la noche aquí en Caracas vinculada a esta banda insurgente armada es parte de los planes violentos del llamado que ha hecho la derecha opositora venezolana de nuevo hacemos un llamado a la mayoría del pueblo venezolano al pueblo de buena voluntad al pueblo de paz al pueblo que se aferra a esta constitución a rechazar condenar y repudiar todas estas acciones violentas y estos métodos de la violencia criminal terrorista de la insurgencia armada terrorista que tiene como propósito desconocer la constitución y generar hechos lamentables hemos dado un duro golpe a estas bandas criminales a estos grupos insurgentes armados y vamos a seguir por el firme camino de la constituyente para retomar la paz necesaria y el respeto a la constitución y a las instituciones democráticas del estado venezolano así que de nuevo hemos logrado imponer la paz y evitar que estas bandas armadas se hagan de la vida nacional y coloquen al pueblo venezolano una situación de incertidumbre de desasosiego de desesperanza ahí hay un pueblo en la calle expresándose democráticamente pidiendo constituyente y es la vía para dirimir nuestras diferencias los violentos cada vez más quedarán aislados y más temprano que tarde les llegaremos con todo el peso de la constitución para que rindan cuenta por todos estos planes macabros por toda la violencia por todo el dolor por todas las muertes que han causado luego de sus llamados irresponsables y verán pueblo venezolano sobre todo le hablo a la derecha venezolana le hablo a estos sectores hoy que han mantenido o pretenden mantener acciones de violencia callejera terrorista ustedes verán que esos dirigentes que hoy los saludan los felicitan les pagan articula con ustedes se olvidará de ustedes ni se atreverán a mencionar sus nombres ni mucho menos a visitarlos ni mucho menos a llevarles un saludo los están utilizando en un plan golpista terrorista mientras que ellos se la pasan viajando fuera de venezuela para complotar con el imperio acciones intervencionistas e injerencistas sobre la vida nacional que sea la constitución que sea la constituyente que sea el gran poder de la patria el poder originario quien imponga por vía de la paz los tiempos futuros de convivencia solidaria de esperanza y de vida que estamos impulsando muchas gracias a todo el pueblo de venezuela y feliz tarde escuchamos palabras del vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela terez de la isami quien ha dado los detalles acerca de estas investigaciones arrojadas por los organismos de seguridad del estado donde se puede anunciar que nixon leal es uno de los detenidos vinculado directamente a primero justicia y responsable de los actos violentos acaecidos en la ciudad de caracas y en el estado miranda desmantelada entonces la célula insurreccional del área central del país de igual manera daba detalles de lo ocurrido en la cota 905 donde se logró también determinar una vez más que bandas criminales son contratadas por los sectores de la derecha para crear el caos en la ciudad y en el resto del país es la información que nosotros podemos llevarles a esta hora y con ello vamos a retornar nuevamente con la programación que les ofrece venezolana de televisión